Tipos de doctores El que escribe horrible Listo, compra esto Pero doctora, ¿qué dice aquí? No entiendo nada Ah bueno, que compres ciproflosaxino, ampicilina y que te suscribas ahora mismo a mi canal de YouTube ¿Eso dice aquí? Ah, y en la parte de atrás dice que le den like ahora mismo al video El que siempre receta inyecciones Doctora, pero si ni siquiera le he dicho que tengo No importa, todo se cura con inyecciones El chistosito ¿Sabe qué? Le queda una semana ¿De vida? No, tranquila De inyecciones Ay, no, que miedo, quedes con sus inyecciones, ya me voy Y se me fue otro paciente corriendo Chale Suscríbete acá abajo si a ti también te dan miedo las inyecciones